el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas vamos a hablar de la caída de bitcoin el porqué y que nos deja de aprendizaje para el futuro lo primero decir que los todos los cursos de formación nos hemos llevado nos estamos llevando ya casi los tenemos todos en la parte de miembros del canal de youtube con lo cual cualquiera que sea miembro pues tendrá todos los cursos en una playlist de cursos y lo puede hacer directamente en el canal de youtube sin ningún tipo de problema con lo cual te registras como miembro te cuesta 9.99 al mes y tienes acceso a todos los cursos durante todo el tiempo que seas miembro y si tienes alguna duda pues lo escribes en los vídeos y nosotros te contestamos o sea algo bastante sencillo no es tan bueno como una web de cursos pero desde luego es mucho más práctico vale todos los cursos en el canal de youtube reparte de miembros eres miembro tienes acceso a los cursos sencillísimo porque baja bitcoin pues algo muy fácil de entender es que porque se vende más que se compra con lo cual si hay más presión vendedora el precio baja a ver bitcoin tiene un problema ya lo hemos dicho muchas veces que es que su precio depende única y exclusivamente de el grado de adopción y de la presión compradora de la presión vendedora con lo cual qué pasa que hay presión vendedora últimamente cosa que no ha habido hasta ahora mtbos transfiere más de 47 mil bitcoins a los exchange porque para que tiene que liquidar posiciones vale falta casi 100 mil bitcoins por entrar en circulación con el pago de deudas de mtbox que va a provocar esto que pueda caer perfectamente a los 50 mil nosotros es el objetivo máximo que le da vale ha empezado a pagar a sus acreedores en bitcoin y bitcoin cash porque ya está bitcoin cash otra mierda pinchar un par vale se hackeó en medaño 2014 han pasado 10 años y pérdidas estimadas en 7 mil 700 740 mil bitcoins bueno pues ahora hay 142 mil bitcoins de compensación 143 mil bitcoin cash y 69 mil millones de yenes japoneses bueno entonces van a vender esos ciento 40 mil bitcoins 142 apatía inversionista en bitcoin esto es lo peor lo peor es que cuando algo no te llama la atención ni para bien ni para mal esto es mal vale hay cierto grado de temor y sentimientos bajistas en muchos inversionistas disminución de la volatilidad y los nuevos compradores de bitcoin está en pérdida muchísimo en los últimos tres meses están todos en pérdidas vale la volatilidad se estanca se queda dormida pues no le interesa si le si no le interesa a nadie mal rollito este es el mvr ratio indica que bitcoin está sobrevalorado si está por encima de un nivel y si está por debajo de un nivel que está infravalorado el ratio 2,4 se encuentra dentro del rango histórico con lo cual ni de infra ni nada pero está mal vale las monedas este este informe describe dos grupos las monedas que se encuentran en una posición de ganancias o pérdidas no realizadas esto permite analizar la posición la situación de cada grupo el grupo de ganancias no realizadas tiene beneficios promedios de 42 mil 300 dólares con un costo de 19 mil 400 dólares estos inversionistas han duplicado algo más que duplicado su dinero y el grupo de pérdidas no realizadas el retorno de 5 menos 5 mil 300 dólares y su costo 66 mil con lo cual los inversionistas han perdido el 8% han perdido más pero bueno pongamos un 8 10 por ciento de d de su inversión aunque entonces nosotros que estamos haciendo nosotros estamos comprando entre este nivel de 56 mil y los 50 mil que es un poco la base que damos y ahí el objetivo es volver otra vez a máximos pero ya las proyecciones del all time high de este ciclo alcista son más bajas que la anterior con lo cual a lo mejor no llegamos a 100 mil se ha habido mucha gente diciendo yo voy a vender entre 100 mil y 140 mil y yo no creo que lleguemos a más ya de 90 a 80 y pico mil 90 pero bueno disminuye la volatilidad mucha gente hay más presión vendedora mal rollito vale mal rollito se acaba su racha alcista más extensa esto es importante la moneda digital bate un récord que mantenía desde 2002 ya era hora de una corrección pues sí tampoco es una corrección tan grande pero sí por primera vez después de 427 días la caída de la moneda digital superó el 25% ese 5 de julio respecto a máximos ha caído el 25% que es el mínimo lo ha tenido 53 mil 500 427 días en una caída del 25% bantió el récord de 2012 por 63 días hemos tenido una racha increíble ha habido ventas de eeuu y de alemán que es venta de los de los confirmados los ha llevado a coinbase bittestad y cracker esto también da una pista decir oye en que echen meto mis criptomonedas pues ya sabes lo mismo que los echen americanos para trading pues los que usamos nosotros en el canal los tenéis para otras cosas pues coinbase bittestad y crack capitulación de los mineros también se acabó el bull run o no ahora más subida el ceo de cripto cuan piensa que bitcoin está madurando como activo financiero hombre lleva ya 15 años se acaba la subida en la medida que no entra más pasta para comprar a ver si no entra más pasta para comprar y hacerla subir y hay vendedores que tienen monedas que quieren vender por los compradores en lugar de comprarlas a 60 70 mil las compran a 55 mil o 50 mil ya está ni más ni menos peso hay más presión vendedora de la norma y se ha roto niveles en el mediano y largo plazo siguen expectativas alcistas esto siempre es un punto coño pues ahora estamos jodidos pero dentro de un año 10 años estaremos fantásticamente bien este discurso es una mierda porque a ti lo que te interesa es el ahora es decir si a mí me dicen yo creo que ahora es un buen momento para comprar pues entro comprando pero vamos los etf entrarán comprando gente ha habido mucho etf que ha hecho beneficios que ha ganado un 50 60 70 por ciento en apenas 5 o 6 meses seguramente tengan unos niveles de los 50 mil dólares para entrar comprando bitcoin pero bueno digamos que el volumen de los etf pues a lo mejor en un momento dado empieza empieza a entrar el dinero nuevo está más maduro que nunca creo que todavía queda mucho más dinero maduro por venir sí sí a ver queda mucho dinero por venir pero un poquito más el inversor institucional es tiene otro timing esto es otro de los problemas el inversor institucional tiene otro timing volvemos a decir lo mismo el inversor institucional si gana en un activo un 40 un 30 40 por ciento anual es una puta barbaridad él se conformaría con si el tipo de interés del dinero es el 5 y él le dan un 6 estaría encantado o sea él daría a ganar un 1% más que el tipo de interés del dinero en cualquier activo o un 2 vamos a ser un 2 sería la polla pero bueno todavía o sea bitcoin se ha metido ya más en el dinero institucional y esto ya se empieza a parecer a SP500 esto es bastante listo una bitcoiner dice diputada del Bundestag dice que dejen de vender bitcoins y se lo dice al al gobierno alemán pues tiene toda razón pero claro es que con bitcoin no se gana nada salvo que lo vendas y lo compres mientras que con Ethereum tú lo dejas en en stacking y se está subteniendo un rendimiento esa es la parte que le falta a bitcoin que no tiene que a lo mejor no quieren que tenga que es otra cosa o sea es tener oro y lo único motivo de tener oro es que suba de precio se baja de precio no mantiene valor se sube de precio mantiene valor vale entonces están vendiendo los el gobierno alemán los bitcoins que tiene confiscados bueno dice oye por favor podéis dejar de vender pues tiene toda razón dice el fundador de Tron y propietario de HTX que es Wobi me parece dice que quiere comprar los los bitcoins que tiene el gobierno alemán y que dejen de historias fijaos tiene el gobierno alemán es una de las mayores ballenas tras incaptar 50.000 bitcoins como lo han hecho tío porque la verdad es que en teoría eso debe de estar en direcciones privadas pero bueno realmente la venta de bitcoins es lo que está impactando es lo que está haciendo el Metagox la venta de bitcoins y bitcoin cash de Metagox para compensar a sus a sus deudores la venta de bitcoins del gobierno alemán o la venta de bitcoins del gobierno americano y claro los institucionales lo saben y dices oye yo no voy a comprar ahora me voy a esperar a comprar 10-15% más barato y a correr porque si tú estás pensando en el largo plazo evidentemente eso te da igual dices a mí me da igual bitcoin ahora que quiero es comprar mil a un precio promedio de 50.000 perfecto en lugar de un precio promedio de 55.000 o de 60.000 fijaos si compras mil a un precio promedio de 50.000 y lo vendes a 70.000 vendes una ganancia del 40% a 60.000 pues ya es una ganancia mucho menos ¿vale? pero bueno digamos que esta presión vendedora de la venta de los bitcoins de MTGOX pues está haciendo dañito ¿vale? ha llegado a caer a los 53.500 perfecto la cantidad de bitcoins que se distribuirá en julio se reduce a 95.000 bitcoin tiene capacidad de resolver el impacto bitcoin le apela el precio de bitcoin bitcoin sigue funcionando independientemente de su precio lo que nos jode a nosotros es que nos lo compremos el que quiera comprar pues va a tener una oportunidad de comprarlo más barato el que necesite vender pues lo va a vender a un precio mayor ¿vale? así que estamos jodidos estamos jodidos con la presión vendedora fijaos la presión vendedora en bitcoin pero en bitcoin cash todavía es peor así que nada el problema ¿dónde está? el problema está en que me temo que el precio de bitcoin única y exclusivamente depende de la confianza que se tenga en él pero sobre todo de la presión compradora y presión vendedora y ahora hay presión vendedora en fin un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal ¿eh? tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos sólo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente sólo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¿sí? ¿sí? ¿sí?